Esto es el SkyTrack. Vamos con un cacharro subiendo en vez de bajando. Es tipo como Siberian Huskies, pero en personas. Toda la peña ahí para arriba. ¿Has visto? Hay tipo Siberian Huskies. Y nos lleva ahí el cacharro este. Ahí, a todos. No sé si se ve el cacharro ahí.